Bueno, como es costumbre, todas las temporadas se sacan más los agros de las clases que siempre siguen agresivas, nada más le cambian algunas pequeñas cartas y ya es una versión pues un poquillo nueva, no es tan diferente de lo anterior por ejemplo a esta versión de Druid Agro lo que se le agregó fue el Dear Mole el 1-3 que tiene costo 1, entonces puedes jugarlo bien en curva y luego bustearlo con la Mark of the Lotus y otras cosillas el Corredor Creeper porque ya que es muy fácil que te maten a los minions lo puedes bajar de una manera muy sencilla y muy rápida por ejemplo aquí tengo el Dear Mole ojalá me saliera la Mark of Lotus obviamente no me voy a salir voy a tirar el Dear Mole ¿por qué él? y no voy a tirar Rittle Bloodsail Corsair por la cuestión de que es Rock y Rock si mete armas entonces se me hace como que más eficiente tirar algo así voy a tirar el el Wolf para traer a su 1-2, yo sé que la mayoría de las veces es no el Portrait y todo eso pero ahorita veo un poquito la situación porque... ¿algo de 1? ok, está bien voy a traer con los dos supongo yo planeaba en el siguiente turno si es que no me llegaba a tumbar a los minions poder tirar el Corsario junto con la... con el Power of Field y meterle mucha presión pero obviamente no era algo que me iba a dejar hacer pero de todas maneras ahorita estoy en muy buena situación de hecho puedo tirar ahorita el Corsair puedo tirar el Power of the Wild e ir Face realmente no veo la necesidad de tradear o si tradeo puedo traer con parches y ir con lo demás en la cara no ahí está vamos a la cara Full Face ok va a buscar cartas en su deck y realmente no lo veo tan buena su jugada porque... ok busco cartas en el deck y todo eso yo creo que voy a traer el 3-2 nada más de este... pero perdí un turno y yo tengo una mesa un poco difícil de remover entonces si se va a meter un poco en problemas mi oponente por esa razón yo creo que lo más correcto era ahorita tratar de plantear una mesa que pudiera responder la mía con Towns y cosas así pero obviamente no le salieron por eso no la planteó de esa manera entonces esto de aquí lo bueno es que puede ser muy agresivo es cierto una cosa que yo siempre he criticado de jugar agro-dreat o cualquier agro es que si el oponente tiene una respuesta masiva déjame cerrar la ventana que te escuchen mucho los pájaros bueno ahí creo que se escucha un poco menos los pájaros el problema que tienen los decks agresivos es que si el oponente tiene respuesta para los turnos bajos de darle game a tu jugada puede meterte muchísimo presión y pues que no puedas saber tan fácilmente de por ejemplo un campo planteado con que tú llenes el campo que te barran y te quedas realmente el problema es que te quedas sin recursos en el en no mames no manches o sea realmente robo de parches es neta hubiera tirado el corsario en torno a uno pero dije yo me voy a esperar para jugar un poco en curva y luego tirar al al captain porque pensé va a tirar el poder de hero nada mas y va a traer a parches entonces no tiene casa mejor lo meto de otra manera de una manera extinta y pum pues yo creo que así me gusta inclusive más así la jugada vamos a tirar moneda y tirar si yo creo que si el corsario de otra manera si bien entonces no voy a matar a los dos ahorita lo que me puede tirar es un flagelo pero no me canso matar a los dos minions ok no se realmente si quiero hacer esto o no tradeo y tiro la marco flotus creo que así la otra era que tradeara ahí y me diera parches y luego fuera la cara con parches con tres de ataque pero creo que así porque de todas maneras voy a meter si era obvio la plaga tradeo uno tradeo otro con poder de hero y yo creo que serían tres seis ok lo tradeo y puede caer a este también eso está bien no sé no sé realmente que respuesta podría esperar de mi oponente ahorita ok es una jugada muy muy lenta voy a conseguir un poco de armadura obviamente no voy a traer al minion lo más fácil es que yo lo deje que él me tradee es que no veo la razón para tratarlo de tradear ah de hecho era little eso no lo había visto no lo había contado pero bueno de todas maneras si fuera full face independientemente si no tuviera little y ver con toda la cara porque tradearlo es darle un cristal de mana y darle ventaja de que en próximos turnos podría hacer la infestación o pueda cubrirse mejor el campo esa es una la segunda es que o sea realmente no es una amenaza podría haber tirado flagelo y traerme con ese minion otro o el dragón se mete el dragón era la única manera que me aburre el campo y me dejaba pues una me dice entre comillas fuertes pero realmente tampoco como que una amenaza es que me gusta la mano porque tengo turno 1 por ejemplo la marca de que la marca la marca lo dije hace rato y era marco esta marca quiero guardarla por si sale una bestia que pues ya que en este metes bastantes metes el mole metes el wolf metes incluso la la de suam que se adapta y que otra cosa pues si usas el power of the wild puedes poner el lobo y bustearlo o mira también tenemos el como se llama el raven entonces por ejemplo aquí con raven me gusta mucho la jugada porque ya voy a tener un 4-4 en turno 2 y aparte voy a robar una carta eso es muy bueno entonces plantea una mesa fuerte en turno bajo que no va a ser fácilmente removida y realmente no se que puede hacer el turno 1 la otra es que tire moneda y tire una trampa congelante o alguna algún secreto de este tipo para intentar lidiar con el vino que esté en el campo pero realmente va a estar una un recurso de la moneda segundo recurso el secreto y pues es como que guau que hago ahora le va a pegar supongo con la cara es que no veo el caso de tradiar realmente incluso se me antoja tirar los dos estos minions y era la cara nada más es que si tiro los dos no mejor así robo voy a la cara yo sé que de todas maneras me va a traer con los dos minions y el y el arma pero aquí puedo plantear que en el siguiente turno cuando tire el orb puedo bajar lo demás pega 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 tira el talent es que puedo meterle los cuatro minions en el siguiente turno o puedo meter dos y pegarle con poder de herido o no pero me gusta más tirar los cuatro porque se va a ganar cuatro de salud y creo que sería un desperdicio que me traiga con los tres minions y el arma la otra es que tire un matar aquí y me pegue con un uno a uno y vaya la cara con lo demás tampoco sé si meta deadly shot que también podría matar a mi minion un deadly shot cap time ok pega pega eh si lo canso de tumbar no si ok ok yo creo que le meto así nada más es que no estoy seguro si era mejor traer al 3-1 o al parches el problema de traer al no traer al 3-1 es que puedo meterle al ultra taunt y darle buff es una la segunda es que si no hubiera traer al parches y tenía el segundo captain en mano me deja una mesa bastante fuerte y no me molesta entonces es como que mierda que hago supongo que tiro leaving mana no veo el caso de no hacerlo realmente me gusta me gusta mucho la joda ¿por qué? porque él tiene que rayarme iba a perder más minions que yo y yo gasté una carta nada más ahí está el trade justamente lo que dije es que no es necesario tradear o hacer nada yo estoy bien con la mesa ahorita entre comillas no sé realmente que voy a hacer ahorita un imponente va a tradear ahí me gustaría el otro Markov digo el otro no este no bueno pues vámonos recio vámonos full face supongo o tradeo aquí tradeo uno nada más de la cara tiré los dos porque en teoría solo me podría traer uno de los minions si no tradea son 6 12 13 14 15 daño a la cara matar y command y poder adhiar o no si ok a ver veamos que hace si yo hago esto y va a tirar perros casi seguro va a tirar perros y me va a pegar con los perros aquí y mi poder de héroe es lethal son 3 6 y 2 son 8 3 y 3 y y si era full agro eh su deck un poco raro pero a mi me gusta más además un poco consistente la versión de de cazador con secretos midrange así como lo trae yo ahorita él pero con secretos meter un poquillo porque te da un poquito más de consistencia y más control de mesa aunque pues si entiendo el punto del agro pero yo metería a lo mejor perros y metería de hiena para meter mayor presión al oponente yo creo que sí mira turno 1 turno 2 ok no hizo nada en turno 1 no sé si tirar esto tradear por la cuestión de la magia de la pero yo creo que sí lo voy a hacer voy a tradear voy a la cara voy a tradear porque uno de los principales cosas que me preocupan jugar contra sacerdote cuando mete dragones él sí mete el combo de igualar salud y meter presión en la cara y realmente no tengo una carta que pueda lidiar bien con ella ahorita en el deck entonces realmente me la pienso mucho yo creo que si lo quiero vamos a dejarlo así me gustaría una marca o algo para gustar a mis minions ok ok urime rot urime rot ok como trailer que pienso que a lo mejor es un big spell creo yo como digo no sé seguro es que está la versión razakus está la versión razakus incluso con dragones está la versión cuando igualan la salud y el ataque de los minions está 4 es que voy a la cara no tiene caso si me va a barrar es el que me barra con su magia de este está la versión razakus la donde aumentas la salud igualas el ataque a la salud y la versión de big spell entonces puede ser cualquiera de las 3 le voy más ahorita el spell ya no sé si es que no recuerdo realmente si mete a los a la clériga a la nourish nourish a la 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 va a pegar va a curar va a pegar nos ojos esta pregunta si No me gusta mucho esta jugada Pero creo que Tengo que hacerla así Tengo que meter la mayor presión que pueda ahorita Y creo que va a ser GG Si tira una poción de dragón O sea, pega con una clérida Aquí Tiene la poción de dragón, me barra y va la cara contra ese Pero realmente no es como que tenga mucho Mucho juego Ok ¿Algo de 5? Ah, el otro que inflige 3 de año todo, ¿verdad? El otro dragón Y aquí es donde lo que comenté hace rato De que cuando estás jugando contra un D Que te va a agarrar mucho el campo Y hace ese tipo de cosas Realmente no puedes competir porque pierdes mucha mano Con tu agresividad Entonces este es un difícil comeback Por ejemplo contra Ahorita contra Sacerdote Esta versión de Sacerdote Contra la de Razakus no tanto Porque no tiene tantos removals que pueda robar tan fácil Es una Dos Contra el Contra el Brujo Que mete muchos removals Que mete Defile Mete Llamas infernales Entre otras cosillas Es el Fire Ese podría ser también un match un poquillo difícil Y si, si hay mucho Pero pues también le puedes ganar Con la agresividad que mete el deck Entonces es como que un 50-50 Y pues Les voy a dejar el link del deck en la descripción del video Por si les late Y pues sería todo Nos vemos la próxima Hasta luego